Los planteos con los cuales se ha excusado personal de la Radio Nacional se puede percibir que son excusas muy endebles debido a que en cantidad de años han sido incapaces desde el partido madre de todos los movimientos con los que se me vio hablando de viabilizar, posibilitar y permitir el mínimo ejercicio de cualquier ínfimo derecho e incluso de los más grandes y sagrados derechos que se conciben para que se pueda considerar que una democracia lo es. Y aunque lo tomen a chiste y hagan burlas al respecto, es tan definitivo y serio como eso.